Los perfumes árabes llegaron para quedarse y la marca Emper nos sigue sorprendiendo. Hablemos de dos perfumes de la marca Emper que valen mucho la pena. Mi nombre es Nelson y te doy la bienvenida a El Arte del Aroma. El primero de los dos perfumes que te traigo es una fragancia con una presentación buenísima. Ya he hablado de ellas en los shorts del canal pero nunca les he hecho un video largo y creo que valen mucho la pena. Hablamos de Qualby Blue Heart de Emper. Una presentación como lo pueden ver. Toda esta parte que tiene como una mallita de relieve de la marca hermana Alfarés. Blue Heart 100 mililitros. Aquí tendremos el código QR, el holograma, el código Batch. Como siempre les digo verifiquen que venga con estos lineamientos de seguridad de originalidad las fragancias de la marca Emper. Parte trasera, ingredientes, código de barras, código QR, nada en los laterales y vean como se abre este perfume. Una presentación como lo pueden ver muy muy bonita. Toda esta parte de aquí es terciopelo, es cierto pelo al igual que la botella. La botella aquí la pueden ver. Qualby Blue Heart con esta placa emplateado. Todo está recubierto de terciopelo con los mismos relieves que vieron en la cajita. Las mismas grecas líneas. En la parte de abajo su calcomanía de la marca Emper. Y el tapón sostiene sin ningún problema la botella. Es de los que encajan en su lugar a presión. Y vamos a ver el atomizador. Como ya vieron el atomizador es muy bueno. No es presurizado pero tiene una distribución bastante buena. Como ya es costumbre en la marca Emper. Pero pasemos al aroma. Pasemos al aroma que es lo que más nos importa. ¿A qué huele Qualby Blue Heart? Es una fragancia con una salida cítrica, resinosa, especiada y fresca. Pimienta rosa, pimienta, algo de jengibre, un tema cítrico, resinoso. Pero esta faceta cítrica, aromática, especiada. Se combina de forma perfecta con el corazón. A partir de los 15 o 20 minutos tendremos una sensación muy amaderada, aromática. Maderas blancas, vetiver, cedro. Que se combinan, aquí está la clave más importante del perfume. Se combinan con un toque floral blanco y cachemira. Esta combinación de cachemira y flores resulta en esta sensación para mí como de algo aterciopelado. Es una faceta de verdad deliciosa, pero que deja ver poco a poco un tema ahumado que estará en el fondo. Empieza a aparecer por ahí del minuto 20 en adelante un toquecito como de incienso, Ambarado, dulce, delicioso, que acompaña esta faceta floral, amaderada, limpia y resinosa cítrica de la salida. Ya a partir de los 40 minutos en adelante la fragancia realmente ya no cambia. Se mantiene en este tema ahumado, ambarado, amaderado y ligeramente floral. En este punto, por esta combinación ambarada, resinosa con incienso, Qualby Blue Heart nos recuerda a un perfume muy famoso de la marca Loewe. Nos recordará a Loewe 7 Anónimo. Sí, señores, en la faceta final del perfume trae un aire a Loewe 7 Anónimo, pero no es un dupe, no es un clon. Las fragancias de Emper y las caras hermanas no quieren hacer clones, no quieren hacer dupes, quieren hacer interpretaciones. Quieren tomar lo mejor de un aroma y ponerle su sello propio. Y creo que todos los que hemos probado Emper lo sabemos. Qualby Blue Heart es un perfume que lo veo más para situaciones de climas fríos, días lluviosos. No me gustó tanto usarlo en climas calurosos porque me llegó a molestar un poquito. Tiene muy buena duración, arriba de las 8 horas, una proyección de una hora, dos horas aproximadamente. Esto lo veo muy bien para situaciones semiformales, aformales, en climas un poquito más fríos o días lluviosos. Una muy buena opción, si gustan de Loewe 7 Anónimo y gustan de las fragancias florales, especiadas, aromáticas, que de verdad sean económicas y tengan buenas prestaciones, debes de buscar Qualby Blue Heart de la marca hermana Alpharez. Pasemos con el segundo de este top. Un perfume colorido, un perfume explosivo, un perfume para mí 10 de 10. Y sobre todo, si eres fanático de las fragancias del estilo Straight to Heaven o Angel's Share de Killian, debes probar este perfume llamado Arabian Colors de Emper. Vean el arte de esta caja. Muy, muy bonito, muy colorido. En la parte lateral, pareciera como los libros de esta marca Imaginary Authors. Obviamente más grandes. La cajita, su código QR, el nombre Emper, Arabian Colors. Muy colorida la parte trasera, viene con su código de barras, la marca Ingredientes. Y para no perder la costumbre, su código QR y su holograma de originalidad. Siempre busquen el holograma de originalidad. Y vean la forma en que se abre, como un librito. Y aquí tienen Arabian Colors. Viene también con un grabado en letras, que básicamente es una obra maestra olfativa, que va a trascender en el tiempo, que busca trascender en el tiempo, es lo que menciona. Ahora, pasemos a ver la botella y el atomizador. Les presento la botella, vean nada más que preciosura. Con este mismo arte de la caja replicado en la botella. Está precioso, tiene relieve toda la botella. Esta parte como corrugada, que en algunas botellas de Burberry también la traían. Y vean nada más, que chulada. Un color tipo amarillo y traslúcido. El logo de la marca y el lema de la marca, ¿no? Inspirado por ti. El tapón con el logo de Emper se sostiene. Si se sostiene, no le hagan mucha confianza porque esta botella está pesada. Pasemos a ver el atomizador. El aroma en Arabian Colors es explosivo, llamativo y potente. No es una fragancia para aquellos que quieran pasar desapercibidos. Esto es un perfume con una duración, empiezo por ahí, superior a las 10 horas. Una proyección de unas 2 a 3 horas es una fragancia dulce, amaderada, especiada, muy, muy oriental. Si no te gustan estas fragancias, aléjate de ella. Pero si eres amante de este tipo de perfumes, créanme que aquí ya huele este perfume. Lo usé unas 2 o 3 veces. La verdad es que yo no soy tan amante de fragancias tan llamativas, pero me gustó el aroma. Se me hace una fragancia muy interesante que combina, en mi opinión, lo mejor de Straight to Heaven de Killian y lo mejor de Angel Share. Yo he usado ambas, tengo contratipos de ambas, he usado también obviamente los perfumes de Killian. Y te pudiera decir que esto recorre lo mejor de los dos mundos. Aunque debo aclarar que ambas fragancias comparten una misma columna vertebral. Tienen un componente alcohólico, que en uno es el ron, en el otro es el coñac. Tiene un componente amaderado, un toque floral y toques dulces. En Straight to Heaven, para mí, en mi piel se va hacia una madera mucho más seca. Y en Angel Share se va hacia el lado de una madera mucho más dulce. En este caso se queda como en el justo medio, ¿no? Tendremos una salida notoria de un coñac brandy que está bañado en especias como canela. Noto algo como una madera especiada, por llamarlo de una forma. O como que la madera estuviera impregnada de este alcohol sumado al toque especiado, ¿no? La fragancia va secando y tendremos algunos destellos florales. Pero sobre todo estará una columna vertebral bastante cargada de temas dulces, vainilla, praliné, maderas. Tendremos un toque cremoso de sándalo. Pero jamás llega a ser, en mi opinión, el dulzor tan marcado como lo tiene Angel Share. Y sí, noto un poco más de esta combinación de maderas secas que tiene Straight to Heaven. En resumen, para mí es lo mejor de dos mundos. Pero pruébalo tú y dame tu opinión. Es una fragancia que dura más de 10 horas en piel sin ningún problema. Una proyección muy fuerte de unas 3 horas. Lo veo ideal para climas un poco más fríos, otoño-invierno. Situaciones casuales a semiformales. Es una fragancia súper potente, súper llamativa. Que todo el mundo va a saber que traes un perfume puesto. Un perfume muy, muy oriental. Tiene todos los elementos como las especias, las maderas, el tema avainillado, dulce y el tema licorado. Es un perfume espectacular, bonito desde la botella hasta la presentación, con un precio bastante económico. Si eres fanático de W7 o eres fanático de perfumes un poco más dulces, más gourmand, no dejes pasar ninguna de estas dos opciones que te acabo de presentar. Porque siempre, y como es el lema de este canal, para oler bien, no hace falta gastar tanto dinero. Y estas dos opciones que te traigo son buenas, duraderas y económicas. Y bien, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Te dejo los links en la descripción de este video. Si eres fanático del contenido relacionado con la perfumería, suscríbete a todas mis redes. Dale like a este video. Déjame un comentario. Y como siempre digo, cada nariz es un mundo. Y cada quien cuenta, como le fue en la feria. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!